A través del gobierno autónomo municipal de Iacuiba, a la cabeza del señor Carlos Eduardo Brucavero, se ha hecho efectiva lo que es la cancelación del bono estudiantil Iacuiba se reactiva a través de la ley autonómica número 15-2021 para la ejecución de lo que es el pago del bono del nivel inicial, con un total de universos de 3.337 alumnos con un monto de 667.400 bolivianos. Actividad que ha desplazado a todo el gobierno municipal con sus más de 100 funcionarios en los diferentes núcleos a los cuales se ha entregado lo que son los responsables para poder ejecutar este bono. Los núcleos, tanto en el área concentrada como en el área dispersa, ha podido tener una exitosa jornada tanto el día jueves como también el día viernes. Tenemos un promedio de más del 85% de pago que se ha realizado a estos estudiantes, con una cantidad de 2.925 alumnos a los cuales se ha llegado, y que este beneficio viene a activar nuestro municipio de Iacuiba, cumpliendo su palabra el señor Carlos Eduardo Bru y también cumpliendo con lo que ha establecido nuestra ley municipal. Nosotros hemos hecho posible que este bono que es de 200 bolivianos haya llegado a cada alumno como se tenía planificado. Ahora estamos ya en pie de trabajar planificadamente lo que corresponde al nivel primario con sus más de 12.207 alumnos, que en los cuales también se va a poder distribuir los diferentes trabajos, tanto en el área urbana como en el área dispersa con sus diferentes núcleos. Estamos hablando de poder realizar este trabajo efectivo en el mes de noviembre, que vendría a ser lo que corresponde a la cancelación del nivel primario. Estamos contando con una cantidad mayor a 10.000 estudiantes y que por ende nos permite a nosotros desarrollar un trabajo más a detalle. Estamos esperando también nosotros que estos recursos, sobre todo que se tratan de liquidez, puedan ser efectivos a nuestras cuantas y de ahí nosotros poder hacer la planificación de vida. A todo aquel alumno que en esta oportunidad ha quedado como rezagado, tenemos en esta oportunidad en el mes de noviembre la habilitación para poder hacer efectiva su cancelación. El trámite se debe realizar ante la dirección de su unidad educativa y a esta a su vez dirigirá la documentación a la dirección distrital para que pueda ser conciliada con el gobierno autónomo municipal y acudir. Gracias.